Mi nombre es Pascual Díaz y yo era un creyente frustrado. Hablaba y me enseñaron de que había un Dios que nos oía, que Él estaba con los brazos abiertos para recibirnos. Le pedí a Dios que me ayudara en los problemas que yo tenía, que me ayudara con mi familia. Cuando estaba soltero, yo le pedí muchas cosas. Y no sucedían las cosas que yo le pedía. Tuvimos el segundo hijo y nació enfermo. Y nosotros hablábamos con Dios y le decíamos, Dios mío, ayúdanos, Dios mío, esto, Dios mío. Tantas cosas que le pedíamos. Para que nos lo curara. Y nos frustrábamos porque no mirábamos los resultados de que nosotros hablábamos. Le pedíamos todos los días a Dios y nos decían, ve y haz esto, haz esto otro. Y nosotros lo hacíamos porque todo el tiempo era supuestamente en el nombre de Dios. Pedirle a Dios que nos diera la respuesta. Hasta que llegó, a los siete meses, llegó que mi hijo falleció. Una frustración mucho más grande porque ahí quedó un resentimiento. Quedó algo dentro de nosotros que no nos dejaba estar a gusto. Nos quedamos, yo creo, como traumados de tanto que pedíamos nosotros a Dios de que nos curara, nos diera una respuesta sobre nuestro hijo, sobre la enfermedad que él tuvo. Y no, nunca tuvimos esa respuesta. Entonces, duramos bastantes, yo creo que unos cuatro, siete años, con mi esposa, en un conflicto verbal. Porque no sabíamos, no entendíamos nosotros más que todo, cuál había sido el motivo de que nosotros peleábamos y peleábamos todo el tiempo por causa de la enfermedad, de que nos echábamos la culpa uno al otro, de que no habíamos hecho lo suficiente para salvar a nuestro hijo. Empecé a tomar más, hasta que llegara el grado de que empecé a usar droga por varios años, tratando de que, yo decía, y me decían que con eso lo iba a olvidar uno. Entré en una depresión muy fuerte, así era, y que no podía dormir. Oía en mi casa, oía que gente estaba fuera de mi casa, detrás de las puertas, hablando, así, no importaba que, muchas veces de día, pero mayormente de noche, así, oía yo ruidos, oía que gente hablaba. En la mente, mi mente, así, llegó a pasar de que, mira, así, tú eres un problema, eres una carga para tu familia, así era, las soluciones de que si tú mueres, así era, ellos ya, ya no van a, ya no van a estar con ese pendiente tuyo, no van a estar con esa preocupación tuya. Y me pasó, así, una, una vez de tomarme unas cuatro, cinco pastillas y, y con alcohol para que hicieran efecto. Dijo, el doctor dijo que con dos o tres me pegaba uno, dije, si me tomo seis, ahí es seguro que ya, que ya, que voy a morir y ya se les va a acabar el problema. Pero al mismo tiempo venían pensamientos que, que decir, que me decían, así, no, no necesitas hacer eso. Y desde el primer día que yo, que yo puse los pies en la, en una, en la Iglesia Universal, así era, yo sentí realmente la diferencia. Ahí fue donde yo miré y sentí, así era, realmente la presencia de Dios. Porque cuando yo fui un creyente, le digo que, que fui frustrado porque yo creía en un Dios, pero no había respuesta. Y cuando yo llegué aquí a la Iglesia Universal, así, desde el primer día, entré y le sentí, le digo, algo muy, no sé, no sé cómo explicarlo, pero muy bonito, así sentí que me quitaron un peso de encima. Yo iba buscando una ayuda, entonces, le digo, así, me, me hinqué de la, frente al altar, puse mi mano sobre el altar y no me da pena decir que lloré. Lloré, no sé si fue de alegría o desahogo, que Dios me estaba ayudando, pero desde ese, desde ese día, así salí, desde la primera vez, salí completamente diferente. Recibí el Espíritu Santo, luchando, buscando, buscándolo, entregadamente, realmente, así, dejando las cosas de este mundo y entregar, abrir, abrir realmente mi corazón para Dios. Vivo completamente feliz, a gusto, así, esas preocupaciones, ese trauma, ese dolor que tenía de la pérdida de mi hijo, así, desapareció. Así, el sufrimiento que había en mi matrimonio, así, también, gracias a Dios que desapareció. Ya ahorita, gracias a Dios, ya no vuelvo a ser un creyente frustrado.